Me ha dado que impune sea la llave del universo que la mamora de los precios, que la mitad de los precios Me da lo mismo que sea lo imposible, delatoria que parte de lo que a la historia te daré Me da lo mismo que sea un pedazo de caja que el narco de los colombianos, que la verdad de Cuba Me da lo mismo que sea una parte de mi entrega que lo insalpable de la tierra, que la ley Si cada vez que mi pelo es la presura de tu sabía se me enreda toda la tierra como magia Si cada vez que me caigo el laberinto de tus vientos Si cada vez que me caigo el laberinto de tu ansia Me da lo mismo que sea una para demostrar que el carnaval para la carne, que sea todo lo mismo Me da lo mismo que sea mi malagresidad que la necesidad humana, que hagas mi vida a veces este cualquier plaza limpiar Y a mi me da lo mismo que sea la interesa de los buenos que la causa de mis besos No me importa ni una condición Si eres capaz que me diga cuando nace mis canciones que sea la más grande de todas mis razones Si eres capaz que me diga cuando nace mis canciones que sea la más grande de todas mis razones si eres capaz que me diga cuando nace mis canciones